Muy buenos días, José Luisana, buenos días para todos. Miércoles ya mitad de semana, vamos a arrancarlo con toda la actitud y con condiciones sumamente agradables. Mire, preste atención, el día de hoy está dominando un cielo parcialmente nublado, pero la posibilidad de lluvia va por debajo ya del 10%. Hay ausencia en el pronóstico de lluvia para los siguientes días, porque la tenemos por debajo del 10, como ya le mencionaba. La temperatura esta mañana está marcando los 24 grados, el viento a 8 kilómetros por hora, tenemos la humedad con el 88%, presión atmosférica en 1.014 milibares y la posibilidad de lluvia, lo que ya le platicaba, del 10% para el día de hoy. Nos vamos a conocer temperaturas a detalle en los diferentes municipios, hay valores de 22 esta mañana reportándose en García, Santa Catarina, San Pedro, Santiago, Juárez y Cadreita. Le seguimos con 23 para Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Guadalupe y ya los 24 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Para esta jornada habrá condiciones de cielo medio nubladas durante todo el día, la temperatura que se estima alcancemos como máxima será de 31 grados, el 10% de probabilidad de lluvia durante toda la jornada y a las 10 de la noche el termómetro mantendrá un valor de 28 grados. Así que ya lo sabe, un cielo medio nublado el que nos espera esta jornada de miércoles. Mañana jueves escasa nubosidad, el viernes y el sábado parcialmente nublado, pero seguimos con bajo potencial de precipitación y nos vamos con las temperaturas mínimas de 22 y 21 grados, valores máximos que irán en aumento de 31 hasta alcanzar los 35 grados Celsius ya para el fin de semana. Algo importante que tenemos actualmente afectando a nuestro país es la tormenta tropical Cristóbal. Le mencionaba el día de ayer esta depresión tropical 3 que si llegaba a intensificarse llevaría por nombre Cristóbal. Bueno, ya la tenemos aquí y está causando lluvias importantes, lluvias torrenciales en sectores como Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, en Chiapas y en Oaxaca. Todos estos entidades, todos estos estados se verán afectados por estas lluvias importantes que tenemos para esa jornada acompañada de vientos fuertes y oleaje elevado. Tenemos acá un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del país, pero no genera grandes cambios gracias a esta circulación anticiclónica que está dominando sobre el noroeste del territorio nacional. Así que tenemos tiempo estable, ausencia del pronóstico de lluvia para los estados del noroeste, norte, occidente y centro del país, en donde tenemos condiciones de inestabilidad en todo el oriente, sureste, sur y por supuesto en el interior de la península de Yucatán. Nos vamos rápidamente con esta imagen, la tormenta tropical Cristóbal, verla un poquito más a detalle. Se espera llegue y tome una curvatura hacia el norte y comienza desplazándose hacia el norte rumbo hacia el estado de Texas. Este fenómeno está muy cerca de las costas nacionales, por eso la afectación de momento. La tenemos localizada a 40 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen en Campeche. Su movimiento es hacia el sureste 6 kilómetros por hora, pero se espera que comience a desplazarse hacia el norte rumbo a Texas o Luisiana. Probablemente vemos los vientos de hasta 110 kilómetros por hora y ya sabe la afectación generando en el oriente, en el sureste y en el interior de la península de Yucatán. Más adelante les estaremos dando detalles sobre esta tormenta tropical Cristóbal. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 38 minutos y le presento la siguiente fase lunar que cambia este viernes 5 de junio a luna llena. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Vuelvo en media hora con más información. Muy buenos días.